Muy bien, nos encontramos con Leo Varejo. ¿Cómo está, Leo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo acá, digamos, medio bajoneado por toda la situación esta que me está sucediendo, ¿no? ¿No podrías comentar un poco acerca de tu situación que estás atravesando? Sabemos de que vos tenés residencia en 28 de noviembre. Exactamente, tengo residencia en 28 de noviembre, estoy acá en Río Gallegos. A principio de año vine por una cuestión de que yo trabajo independiente, entonces vine a un cumpleaños, sucedió lo de la pandemia y bueno, me quedé acá, compartí con mi familia, pero bueno, porque tengo familia acá en Río Gallegos y en 28 de noviembre, que es donde yo vivo, con mis abuelos. Me quedé acá, todo normal, a mitad de año aproximadamente. Bueno, mi abuelo se enfermó, tuvo un drama en el estómago, lo derivaron acá a Río Gallegos, estuvo acá siendo operado. Se recuperó muy bien, por suerte tuvo COVID, que lo aclaro porque más adelante te vas a dar cuenta porque es esa aclaración que hago. La cuestión que, bueno, mi abuelo retornó a su hogar, yo me quedé acá en Río Gallegos, él se encontraba muy bien, a las tres semanas, luego de su operación, se descompuso, terminó siendo operado en el Calafate y bueno, ahí le diagnosticaron una enfermedad muy grave, terminal te diría. Y bueno, por eso es que yo pretendo hace tres semanas volver a mi domicilio e intentando por todas partes y no logro ese retorno a casa para cuidar de mis abuelos porque ellos se encuentran solos allá, mi abuela y mi abuelo. Mi abuela tiene otras enfermedades más comunes, no tanta gravedad, pero igual necesita asistencia y bueno, más que nada mi abuelo el estado anímico que tiene es muy bajo. Inclusive te diría, él me llama todos los días para preguntarme si hay alguna novedad del viaje y bueno, yo lamentablemente no puedo decirle que ahí voy a estar porque hace tres semanas que vienen pasando este tipo de cosas, que la verdad que ya el día de ayer terminé de enojarme por completo porque para comenzar, comenzamos como cualquier otra persona que quiere retornar su domicilio, enviando los certificados de circulación, todo. Y siempre era un pero, siempre era un pero. Después hubieron unos problemas allá en el COE, nos pidieron certificado de alta de COVID, de libre de COVID, un certificado médico que avale que nosotros tenemos que ir a hacernos cargos de nuestros abuelos, ¿no? Y no fue suficiente al parecer. Hubo un día que hice 30 llamados al COE del 28 de noviembre y no me respondieron. Ninguno de los 30 llamados están todos registrados. O sea, tengo como comprobar, habré hecho en lo que va a estas tres semanas unos 20 permisos de circulación. Y nada, nunca una respuesta. Y el día de ayer hubo una respuesta favorable, digamos, pero ellos pretenden que yo al llegar a 28 de noviembre haga cuarentena en un lugar que me lo asignan ellos y yo tengo que abonar 24.000 pesos. Inclusive es más esa suma. Pero ellos, en modo de buena onda, me redujeron el 50%, que haría 24.000 pesos. Es una suma recontra alta para mí, digamos que no tengo un trabajo fijo, sino que soy particular. Inclusive para cualquier otra persona, teniendo un lugar donde ir gratuitamente, tengo mi domicilio allá. Tengo todo lo que me pidieron y me siguen metiendo esos palos. Y bueno, ayer me colmé la paciencia cuando me dijeron que tengo que, si voy o si me habilitan a ir, tengo que hacer cuarentena en un lugar que ellos me asignan y pagar 24.000 pesos, que no lo voy a hacer de ninguna forma. Me han dicho amigos, conocidos, gente que no conozco, inclusive por la repercusión que tomó ayer mi testimonio en mis redes sociales, me han dicho que cruce caminando, pero yo no me considero ningún delincuente como para cruzar la frontera o el puesto caminando. Yo lo único que quiero es volver a mi casa y cuidar de mis abuelos que lo están necesitando. Ya no sé qué más hacer, por eso es que recurro a los medios, a las redes sociales, porque al parecer esa es la forma, ¿no? Porque no lo voy a decir, pero no le importa el pueblo, la comunidad, porque en sí mi abuelo es una persona que vive hace muchísimos años, 28 de noviembre, y hasta inclusive lo conoce, lo conoce todo el mundo allá en 28, porque es un pueblo muy chico, y saben, todos están al tanto de la situación, todos, el COE anterior, el COE nuevo, el COE que había antes, porque inclusive pasaron como dos o tres COEs por peleas entre ellos. La verdad que, no sé, a mí me genera vergüenza ver cómo se manejan. Y bueno, no quiero que me dejes llevar la bronca.